¡Suscríbete al canal! Pero pues hay para todos, ¿no? Para todas las edades y ya todos presos. ¿Tú crees que en las bibliotecas, en las escuelas, existen suficientes libros para niños? En algunas escuelas sí, en otras no, pero en algunas sí. Sí se preocupan las maestras para que los niños lean. Entonces un niño que no tiene recursos, ¿cómo puede hacer para leer, para iniciarse en este no hábito, sino en esta verdadera forma de vida? Pues no sé, es que puede leer cualquier cosa, o sea, puede encontrar un libro económico, que le impugna la lectura a su familia, que le impugna que tiene que leer mínimo 20 minutos a leer. ¿Tú crees entonces que viene todo de la familia? Vamos, la gran parte de la responsabilidad de los niños que no leen. Yo digo que sí, porque no los enseñan. Hay papás que no les gusta leer y a sus niños no les gusta pelear. Entonces yo digo que empiecen por la casa y llevan las escuelas. ¿Algún mensaje que te gustaría mandar para quienes van a venir a esta feria? Pues que aprovechen que es la feria más grande aquí en México de la Feria Infantil y Juvenil, y que hay muchas promociones y libros muy buenos. Y en esta editorial especialmente, todos nuestros libros son con valores. ¿Dónde se venden estos libros? Tenemos dos libros, un en el Pasaje Socado, que nos da el local 15, y la otra en la calle de Magdalena, 211, Colonia del Mayo. Y también estos libros los venden por Rúa, La Sotano, Casa del Libro, Gang, pero tenemos dos libros de ese. Muy amable, gracias.